Y continuamos con el programa de Es la Mañana de Guadalajara y como cada miércoles a esta hora y en esta casa siempre se habla de cine, de la mano de nuestros expertos o en este caso hoy de nuestro experto de Diego Gismero y nos va a hablar sobre películas que no se pueden ver en cualquier lugar en estos momentos pero que me ha garantizado el propio Diego que merece mucho la pena. Muy buenos días Diego, ¿cuánto misterio? Muy buenos días, pues así es, estas son las películas que se nos quedaron hace unos días ya, del Festival de Málaga, películas de cine europeo, películas que aún no han llegado a España pero creo que son importantes destacar porque son tres películas que en su más o menos, son películas que han gustado mucho, que a la crítica nos gustaron allí y que creo que aunque están fuera de concurso, es una sección diferente, creo que son interesantes que se las podamos contar ahora, podamos hablar de ellas y sobre todo que el gran público las conozca para cuando lleguen a España que, oye, las podamos ver, las podamos ver porque seguro que a Guadalajara llega alguna de ellas, segurísimo. Es decir, que son películas que en estos momentos, como ya has comentado, no se pueden ver en el cine, ni en ninguna plataforma pero que estamos prácticamente seguros de que van a llegar a nuestro país. Efectivamente, van a llegar a las tres y bueno, a mí me apetecía hablar de estas tres películas porque son tres películas que dentro de la calidad del cine de Málaga, que este año, bueno, no ha sido tan buena como otros años para mi gusto, me refiero a la sección oficial, ¿vale? Hablo de la sección oficial porque fuera de concurso, como estas películas creo que han merecido mucho la pena, es un festival que como estos años sabemos merece la pena, sé que han pasado tiempo ya desde el festival, pero creo que eran tres películas que era interesante comentarlas, sé que nos quedamos con las ganas Ramón y yo en su día de hablar de ellas y dije, bueno, pues vamos a aprovechar para no se queden en el olvido y vamos a hablarlas. Luego te daré un poco comentarios en el último momento de pelis que hayan en el cine, pero nada, de dos segunditos y la semana que viene si quieres las hablamos un poco mejor. Vale, perfecto, pues comenzamos como me has ya anunciado, por esas películas que no se pueden ver en estos momentos pero que ya estamos deseando escuchar. ¿Por cuál empezamos? Pues The Owner, la que tengo aquí detrás puesto el cartel, The Owner. The Owner, pues es la última película de Yuji Bikov, que es uno de los cineastas rusos que hoy en día se consideran de los más interesantes. La verdad yo es la primera película que he visto de él, pero creo que voy a ver alguna más porque la verdad me ha gustado muchísimo. Y bueno, es, por lo que se ve son temas constantes en su filmografía, pero que yo no había visto todavía. Trata un poco pues un hombre, un hombre de clase media, pues un honesto y bueno, y que le gusta ayudar a los demás, se llama Mensov. Ayuda sin que, bueno, ve que un hombre se atrás está atrapado en su coche después de un accidente y que el coche está a punto de ponerse a arder y de explotar incluso el coche. Y entonces el hombre hace todo lo posible por sacarle, le salva la vida, le salva la vida. Y a cambio, pues este otro hombre a que salva la vida, Rodin, resulta que es, bueno, es una poderosa influente figura del servicio de seguridad de Rusia. Vale, entonces inesperadamente pues ellos comienzan una amistad, una amistad y le va haciendo favores. Favores que, bueno, realmente a pesar de que son cosas positivas para, en teoría positivas, como mejorar el trabajo, evitar los competidores, etcétera, a él poco a poco le van convirtiendo, se van convirtiendo en un infierno. Un infierno para él, para la familia de Mensov, que es el hombre que salvó la vida al otro. Pues bueno, al final, oye, a mí me ha gustado mucho la película. Es una película que muestra un poco la realidad de estos oligarcas rusos, de la, bueno, de la Rusia más corrupta también, pero a su vez también muestra, pues, un poco la humanidad que hay en estos personajes en algún momento. O cómo ellos conciben el, me han salvado la vida, ahora eres de mi familia, ahora eres de los míos. Vale, aunque sea de manera fortuita, que encuentres un accidente, tal, al final, este oligarca, este hombre con poder, que en este caso no es un oligarca en sí, pero es un hombre con mucho poder en Rusia, y le va haciendo favores, favores que es eliminando competencia, como te he dicho antes, dándole, bueno, dinero si lo necesita, etcétera, hasta que prácticamente le va tratando como un súplito suyo. Vale, al final, después, al final es una figura en la que el héroe de luz, el héroe bueno, se mete en un mundo oscuro y al final, pues, oye, acaba sufriendo, acaba sufriendo este hombre. Este hombre, al final, acaba perdiendo todo, pero bueno, tampoco voy a contar mucho más. Acaba perdiendo todo por hacer una buena, una buena opción, una buena opción. A ver, a ver, a pesar de que no es una película que se vaya a ver en muchísimas acciones aquí en España, creo que es una película, pues, oye, es muy interesante. Le han puesto una radiografía perfecta de cómo es la sociedad rusa, y sobre todo, bueno, reconocer que tiene una fotografía muy interesante, con algún plano secuencia bastante, que a mí me gustó muchísimo. El final, sobre todo, el plano frecuencia final me encantó, ya lo veréis. Pero bueno, sí que es verdad que se trata de estos oligarcas como la figura de un dios, al final, que todos tienen súbditos, que me gusta. Y también, por cierto, hay una cosa que me gusta de esta película, que tiene una metáfora, una metáfora que es no muerdas la mano que te da de comer. Si él se pone en contra al ruso, al final lo va acabando, al ruso, al oligarca, al personaje poderoso, al final acabas perdiendo todo. O sea que, bueno, es una película que tiene mensaje positivo, pero sobre todo, ya te digo, no deja de ser una película en la que hay mucho patrocado, el hombre es el poderoso, las mujeres están en un estés secundario, pero de verdad creo que es una radiografía perfecta de cómo es la sociedad rusa o cómo la percibimos del exterior, ¿vale? Y bueno, está hecha por un ruso, por lo cual también la percibirán ellos así. Y nada, tiene las elipsis temporales que me gusta mucho cómo están llevadas porque no te das cuenta de qué ha pasado el tiempo y ha pasado el tiempo. O sea, de repente les ves de una manera y en el plano secuencia, en el plano secuencia, en el plano siguiente, les ves de otra y dices, ¿qué ha pasado aquí? De repente está en una casa, está en otra, pero está muy bien llevado el plazo del tiempo, está muy bien contada la historia. Y bueno, es una película que tiene estos temas interesantes, tanto la política como la moral que tiene este país, te puede conocer un poquito más y más hoy en día que Rusia está día sí, día no, en... Entonces, al fin y al cabo, a mí me gustó porque nos permitió ver la Rusia desde dentro, que es lo que muchas veces no nos permite ver. Claro, y sobre todo toca la parte que has comentado y que has mencionado, que es el tema de la moral. El hombre, lógicamente, hace una muy buena acción, lógicamente, intentar salvarle la vida y de hecho lo consigue, pero por salvarle la vida y hacer esa buena obra, su vida se convierte en un infierno. Y ya entras luego en el pensamiento de si lo hubiera sabido, qué hubiera hecho, qué no hubiera hecho, y entonces ya te da mucho que pensar. Eso es, así es. Obviamente piensas que le va a ir bien, le ha ayudado, le ha ayudado desinteresadamente y al final este hombre se presenta a su casa y le ofrece una vida mejor, una vida mejor, pero claro, toda esa vida mejor que te ofrece tiene toda la parte mala. La parte mala, ¿cuál es? Pues efectivamente que al final vas a ser un súbdito de él. Quieras o no, si te rebelas a él, lo pierdes todo. Y claro, este hombre al final no es un hombre, no había sido un hombre conflictivo nunca, ni había tenido problemas, pero bueno. Yo que sé, es una película diferente, una película que te deja enganchado desde el minuto uno que entras, en la sala de cine. Es una película que yo creo que si no llega a través de alguna plataforma, llegará pues a salas de cine. Y si no, pues yo creo que si la podéis encontrar, si vemos que en España no se estrena, la podéis encontrar por internet. No le voy a decir esto, pero si no se estrena en España, es una muy buena película para ver. Te quiero hacer dos preguntas para finalizar con esta primera película. Es si finalmente llega aquí a nuestro país, ¿qué recibimiento crees que va a tener? Y otra para finalizar, una valoración, una nota que le pones. Pues mira, si llega a nuestro país, lamentablemente, es una película con una factura tecnica espectacular, que podría ser una película de Hollywood perfectamente. Yo creo que todo el tema de la guerra y todo eso va a hacer que sea posible que a lo mejor no llegue, o que llegue, ya te digo, a muy poquitas salas. Pero sí que la película merece la pena y a mí es una película que le he dado un 775. 75 para mí es una muy buena nota, sobre todo para una película que, por cierto, yo no la he visto doblada, no sé si se doblará o no, pero en versión original es fantástica. Muy bien, pues esta ha sido la primera recomendación de Diego y vamos ya con la siguiente. Pues mira, ahora quiero hablar de, bueno, pues de un film, una película dramática finlandesa llamada Valoa, 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 Light, Light, Light o Luz, 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 que es como se llamará aquí en España. Imagino, porque luego aquí en España también tendemos esa de cambiar los nombres y poner el nombre que nos apetezca. Siempre recordaré el de Ice Prinsen, la princesa de hielo o como se llame, la patinada, que es soñando, soñando, triunfé patinando en español. Que no tiene nada que ver. Pero bueno, después de este gran título que tuvo esa película, vamos a hablar de Valoa, 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 que es un drama finlandés que presenta, bueno, pues una relación entre dos chicas en un lapso de unos 20 años. ¿Vale? La película está contada en dos tiempos. Un lado el tiempo de los flashbacks y por otro lado, bueno, actualmente 20 años después de lo que ocurrió cuando eran adolescentes. Bueno, es una película que, bueno, pues trata de ese primer amor, de esos primeros amores, ese descubrimiento. Ocurre en 1986, por cierto. Tras la explosión de Chernóbil, pues una niña mini refugiada llega a un pueblo de Finlandia. Inmediatamente pues llega a la vida de María, María, que es una niña de 15 años y que, bueno, las dos se conocen y empezaron una relación. Y luego la parte actual, pues es que María regresa al pueblo 20 años después para cuidar de su madre porque está enferma. Y bueno, pues al final los recuerdos de esta relación le vuelven a la cabeza. Y tiene esas dos partes de historia, por una la relación de las adolescentes y por otro ella y su madre, una de ellas y su madre. Y nada, a mí me ha gustado muchísimo. Cuenta una historia, pues bueno, pues muy natural en el sentido de que son jóvenes y cuenta la historia de unas chicas que están enamorándose siendo muy jóvenes. Lo cuenta además con unos temazos de música tecnopop de los 80 que son increíbles, que todos conocemos, que los escuchamos y ya estamos bailando porque los conocemos todos, aunque no hayamos nacido, los conocemos. Y nada, especialmente las dos protagonistas, son muy jóvenes pero tienen relaciones maravillosas. Además, desde que se conocen, hasta todas estas cosas que les ocurren, lo estás viendo reflejado en ellas de una manera magnífica. Y además es que la dirección no pierde el objetivo en ningún momento de mostrarte la relación entre ellas dos. Y de cómo una es muy alocada y lo vive todo y la otra está un poco reprimida, claro, obviamente. Está la adolescencia, su primer amor con una chica, sabe que tiene novios. Está en ese momento en el que ella no sabe qué hacer, no sabe cómo mostrarse al entorno. Pero bueno, ya te digo, Irani Niemi, que es el director, la directora, perdón, del film, hace que el ritmo se muestre, un ritmo muy correcto en la película, que es una muestra más tierna y tenga ese elemento también triste, desesperanzador de una de ellas, de lo que le está pasando la vida a la refugiada ucraniana. La música, ya te digo, me transportó desde el minuto uno a los ochenta, al momento en el que tenía que estar la película, es que no sé, me parece una película además que aprovecha muy bien los entornos que tiene. Es Finlandia, tenemos paisajes verdes, ellas dos lo disfrutan, el lago, las metáforas visuales que tiene la película. Ya te digo, yo creo que es una película que, aunque tenga los típicos clichés de las películas de cine lésbico, también tiene esos efectos, no sé cómo decirlo, de verdad, de veracidad, de ver que son las niñas de verdad enamorándose, no la típica que vemos aquí en España, que es tipo élite de estas series. No, no, se muestra una verdad, unas niñas escolares, y se muestra, pues, oye, que son dos familias que, de cierta manera, una es una familia muy disfuncional, que es la refugiada, y sin embargo la otra tiene una familia muy clásica. Y también se muestra un poco cómo la diferencia entre cómo vive la vida a una y vive la vida a otra. Ya te digo, un ritmo muy bueno que alterna el presente con el pasado de una manera muy correcta, hace unos cambios de, bueno, un final del flashback y volver al presente de una manera magnífica. Me parece otra de esas películas que es bonita, que también tienes un momento triste, un momento duro, que yo recuerdo en la sala más de uno, soltamos alguna lagrimilla, pero aún así salimos todos con un buen sabor de boca de esta película. Y por eso me gustaría que llegase a España, porque es verdad que no vemos tanto cine finlandés, no vemos tanto film sueco, no vemos films de Europa escandinava. Yo creo que deberíamos ver algo más de ese cine, porque es un cine, aunque es un cine normalmente mucho más relajado que el nuestro, tiene otros ritmos, creo que también es un cine que merece mucho la pena y sobre todo por su buen uso de la fotografía. Y esta película lo demuestra muy bien, y bueno, en este caso la fotografía y ole, ole al sonido. La película, Diego, es de origen finlandesa, has comentado. Efectivamente, finlandesa, sí. En Finlandia se estrenó el año pasado, en 2023, pero aquí en España también ha llegado, pero bueno, supongo que, no sé, esta es la típica película que puede llegar perfectamente a film, de hecho a lo mejor está en film y estoy diciendo, y a lo mejor ya está en film o alguna plataforma de este estilo. Pero vamos, que si llega a cines, no creo que sea una película que vayamos a ver en la gran mayoría de cines, pero eso no quiere decir que no sea una película que no mereces estar en todos los cines. Bueno, pues llevamos ya de momento dos recomendaciones y de momento dos películas que a Diego le han gustado, que normalmente no suele ser la tónica, sino que alguna vez te deja un poquito peor. De momento llevamos dos buenas recomendaciones, vamos a por una tercera y esta es buena o no tan buena. Espera, un momentito solo te voy a decir una cosa, le doy un 8 a esta. Ah, un 8. Bueno, mira, le damos incluso más. Con eso te digo todo, con eso te digo todo. Mejor no te incluso que la primera, llevamos un 7,75, llevamos un 8 y vamos con la tercera, que es mejor, peor. Pues mira, yo no sé si es mejor o es peor, pero es una película también diferente. Es una película que muestra, en este caso vamos a una película polaca, una película que se llama Woman of, que es de un dúo de cineastas que son Malgorzata Sumosa y Mike Kellescher, espero haberlo pronunciado bien. Seguro que sí. Que bueno, pues, yo lo siento, pero todavía no domino el polaco. Realmente es, dicen que la película Woman of, bueno, pues es una película que lo que narra realmente es la transformación de un padre de familia, su transformación hacia su proceso de transformación, hacia convertirse en una mujer, porque él había nacido siendo mujer y es un poco, fue nacida y criada como Andrés, que es un hombre, un hombre, realmente luego se acabó llamando Aniela, era su nombre de mujer. Y nada, la película aborda la propuesta, pues oye, desde un punto de vista muy formal, muy técnico, creo que no es una película tampoco que lo lleve desde un lado muy trágico, que hemos estado acabando de ver siempre estas películas de transformación, de una manera muy trágica, que es un padre de familia que tiene dos hijos, dos o tres, no recuerdo ya si son dos o tres, ya se me ha ido, pero tiene hijos y, oye, al final también es como en su pueblo, como en su ciudad, que es una pequeña ciudad, además, todo el mundo le conoce y, bueno, pasa de ser ese chico tímido que se enamora de una mujer estando en, bueno, en el servicio militar, oye, se acaba casando con él y acaba teniendo hijos, pero poco a poco se va dando cuenta de que él no es lo que todo el mundo espera de él, ¿vale? Y aparte, esto empieza, creo que la película empieza en 1989 o por ahí, en los principios de los 90, y la primera creo que, bueno, más más, es de los 80 hasta el 2022 creo que es la película, porque va contando 40 años casi de la vida de esta persona. Entonces, bueno, va contando la vida de una manera interesante, que nos muestra muy bien también cómo la sociedad polaca, de cómo en Polonia se vive estas cosas. Polonia es un país que no tiene ningún tipo de ley LGTBI, que, bueno, es un poco otro país diferente, es otra cultura, y no se trata en ningún momento de hacer una crítica sobre estas cosas, ¿no? Al revés. Te cuento la historia tal y cual, el proceso de este cambio de sexo, me gusta también porque también no se ve, no recurre a temas muy típicos de este tipo de cine, como prostitución, etcétera, que suele haber mucho en este tipo de cine. Sin embargo, creo que hay un problema en esta película que es que se centra demasiado en un solo personaje, o sea, en el personaje de ese hombre, bueno, esa mujer a atrapar en el cuerpo de este hombre, que luego la parte de la mujer, no vemos qué pasa con la mujer, la madre de los niños que tiene, que aparecen como muy de fondo, muy de momentos, y realmente están dando la historia de él. Es verdad que es como una biografía, una biografía ficticia en este momento, en este caso, pero es una biografía. Creo que además, aunque es muy realista, ¿vale?, la película, tiene un toque también en algún momento fantasioso, pero muy pequeño, no es la típica película en la que vemos cómo esa persona quiere convertirse en otra persona, en otro momento, no, no, sabe dónde está, en qué momento está, sabe el trabajo que tiene, sabe lo que está haciendo, y sabe que no se siente bien consigo mismo, consigo misma en este caso, perdón. Pero nada, decir que a mí la película me ha gustado, de las tres es la que menos me ha gustado, quizás porque se me llega a ser lenta en algunos momentos, creo que es una película, bueno, que es verdad que está muy bien porque se centra el tema de la transformación desde un punto de vista, bueno, para que lo entienda todo el mundo, que no sea típica película de, o entiendes sobre este tema, o te contamos justo lo mínimo y lo necesario, no, aquí te cuenta todo, cómo se fue formando, cómo se va transformando, cómo va haciendo todo. Y a mí me gusta, me gusta, me gusta cómo está mostrado porque me parece muy realista, y eso me gusta, también me gusta cómo esa saciedad, que tampoco le acepta, acepta esta persona del todo, pues no lo sé. Creo que es una película difícil también, en algún momento, la película en la que se pasa mal, pero no llegas a empatizar tanto con el personaje como para llorar, pero sí que llegas a pasarlo mal en algún momento. Pero sin embargo, comparado con estas otras dos que te he contado, creo que se queda un poquito atrás, un poquito atrás, pero es una película igualmente que yo recomiendo ver, recomiendo ver porque retarda muy bien la sociedad, la sociedad de Polonia, ya no es una película LGTBI, es una película de una transformación, de una vida a una persona, y cómo va movilizando la vida a esos 40 años. Ya te digo, a mí me parece una película, oye, sabes que algunos críticos han dicho que tiene potencial revolucionario la película, pero a mí me parece una película de lo más costumbrista, en el sentido de que te muestra la sociedad tal y como es, y tal y como ha ido evolucionando en estos años. Ya está, no creo que tenga ningún potencial revolucionario la película, pero es que le he ido crítica bastante bueno, de que desde que se estrenó, creo que de hecho se estrenó en Venecia, creo que fue en el Festival de Venecia donde se estrenó, pero nosotros hemos tenido la suerte de tenerla aquí en Málaga también, o sea que no vamos mal, vamos al nivel de Venecia, digamos, va aumentando el nivel de Málaga, me gusta, y ya te digo, no sé, es una película, una película que recomiendo ver, y sobre todo por lo bien hecha está, también está muy bien, la factura técnica también muy, muy, muy buena. Sí que, sí que falta un poco el haber sabido un poquito más qué pasa con el entorno de este personaje, pero bueno, siendo un biopic, al fin y al cabo, aunque sea un biopic de esta persona. Bueno, pues esta ha sido la tercera recomendación de estas películas, que por el momento no se pueden ver en nuestro cine ni en plataformas, pero que estamos muy seguros de que llegarán prontito. Muy rápidamente, Diego, no sé si quieres destacar alguna cosilla más, nos quedan un par de minutitos. Nada, nada, por decir eso, que ahora mismo en cartelera, ya que hemos hablado de esto, un poquito en cartelera así muy rápido, está Matusalén, que es una comedia de una persona, bueno, de un hombre que empieza a estudiar la que uno ya, siendo más mayor de lo que es habitual, y los compañeros, pues como le ven tan mayor, le llaman Matusalén, que tiene más que Matusalén. Pues va un poquito por ahí, es una película, oye, que a mí me ha parecido interesante, me ha gustado, no sabe destacar la película, no tiene nada destacable, o sea, mañana, la semana que viene, si queréis, lo comentamos un poquito mejor, esta película, pero a mí me ha gustado, luego también está Menudas Piezas, con la Sandra Jiménez, que también tiene que ver con el mundo del ajedrez, también es una película que a esta a Salamón le gusta, seguro, porque habla muy bien de Zaragoza, trata sobre todo de Zaragoza, ya sabemos que Salamón y Zaragoza. Es la unión perfecta, claro. Efectivamente, pues ese está muy bien también, y bueno, luego también infantiles, sabemos si estando con Fupanda 4, que ya dije que es peor que las anteriores, pero que se puede ver, con los niños es una buena opción, sigue estando la familia Benetón, que bueno, pues para niños y adolescentes también es una buena opción, y hay alguna, la última profecía o así se llamaba, hay una nueva película de terror que tengo ganas de ver, que no he podido ver todavía, porque el terror me flipa, y tengo muchas ganas de ir a verla, pero no he podido verla, pero si no miro, si miro carteles de cine, creo que sí, que se llamaba Última profecía o algo así. La primera, la última no, la primera profecía. Ya me iba yo, y luego era una saga, y la última será la última, de verdad, la última profecía. Y bueno, luego también está Ghostbusters, la última de Cazafantasmas. Bueno, a mí me ha gustado menos, pero no le está yendo mal el taquillo tampoco. Y por supuesto, Godzilla vs. Tom, este universo de Monsterverso este, de todos los monstruos peleándose entre ellos, pues una película más. Muy bien. De este estilo. Pues estas han sido todas las recomendaciones, primero, en esa primera parte de la sección de hoy, recordando esas películas que aún no están, ya para finalizar ese repaso a todas las que sí están y que se pueden disfrutar en el cine, y pues ya deseando que el próximo miércoles vuelva de nuevo Diego Gismero con hablarnos nuevas películas. No tenemos tiempo para más, Diego. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semanita más, hoy con la ausencia, eso sí, de Ramón Berrado. Pero nada, hablamos ya el próximo miércoles de cine. Pues aquí está, muchísimas gracias.